Hola amigos, el día de hoy tengo aquí unas palomitas fuego y pues bueno, vamos a comenzar No se ven tan, el color no se ve tan intenso, vamos a ver que tal están Saben buenos pero el sabor no es tan intenso No se ven tan, el corazón, el corazón, el corazón, la verdad, vamos a ver que tal Están buenas. Les voy a poner salsa valentina. La verdad me esperaba que fuera un sabor un poco más intenso, pero no está muy intenso. La verdad me esperaba que fuera un poco más intenso. La verdad me esperaba que fuera un poco más intenso. La verdad me esperaba que fuera un poco más intenso. La verdad me esperaba que fuera un poco más intenso. La verdad me esperaba que fuera un poco más intenso. La verdad me esperaba que fuera un poco más intenso. La verdad me esperaba que fuera un poco más intenso. La verdad me esperaba que fuera un poco más intenso. La verdad me esperaba que fuera un poco más intenso. La verdad me esperaba que fuera un poco más intenso. La verdad me esperaba que fuera un poco más intenso. La verdad me esperaba que fuera un poco más intenso. La verdad me esperaba que fuera un poco más intenso. La verdad me esperaba que fuera un poco más intenso. La verdad me esperaba que fuera un poco más intenso. La verdad me esperaba que fuera un poco más intenso. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado Y nos vemos pronto en un nuevo video, bye